¿Qué es el Tipsa? Tipsa es un gran grupo consultor español en el ámbito del transporte, el agua, las energías renovables, la edificación y el desarrollo rural. Es una empresa que se fundó en 1966, hace 50 años. Hoy en día factura 235 millones de euros y tiene 2.500 empleados en 27 países. Tipsa lleva trabajando fuera de España desde sus inicios prácticamente. Firmó su primer contrato con el Banco Mundial en República Dominicana en 1969. Y desde entonces lleva trabajando sobre todo con organismos multilaterales en América Latina, en África, en Europa Oriental y en Asia. La internacionalización de Tipsa ha sido gradual pero constante. Nos hemos apoyado mucho en los proyectos financiados por estos organismos para abordar mercados en desarrollo, que para nosotros era muy importante por la enorme necesidad de infraestructuras que tienen. La actividad internacional de Tipsa se inició sobre todo apoyándose en proyectos financiados por organismos multilaterales. Eso nos permitió crecer en América, en África, en Europa Oriental y en Asia. Y hoy en día Tipsa tiene una red de establecimientos permanentes fuera de España y de filiales que nos permite atender clientes locales y clientes privados de una manera mucho más importante. Con lo cual la facturación multilateral representa un porcentaje relativamente pequeño comparado con las grandes obras públicas y los contratos privados, pero son contratos muy emblemáticos y muy estratégicos para la empresa. Pues os puedo citar un contrato en el que yo he participado personalmente en la gestión del mismo y es el contrato de apoyo al plan de acción regional de transporte en el Mediterráneo. Era una asistencia técnica de tres años que prestamos a la Comisión Europea en Bruselas y a través de ella conseguimos llevar adelante y promover un plan de acción para promover las políticas de transporte y una serie de corredores y proyectos estratégicos en la zona del Mediterráneo con los retos políticos que esa zona tenía, sobre todo justo antes de la primavera árabe. Era un proyecto que englobaba a todos los países. Establecimos una oficina en Jordania y era una oficina a través de la cual viajábamos a todos los países, tanto del Mediterráneo occidental como oriental y sobre todo trabajábamos mano a mano con la Comisión para asegurarnos que los proyectos prioritarios se llevaban a cabo. TIPSA está muy afianzada en Latinoamérica con una red muy importante de empresas y alrededor de 500 empleados. También en Oriente Medio donde tenemos del orden también de 500 empleados y una red de oficinas extensa y yo creo que de cara al futuro estamos apostando cada vez más por Asia. Nos acaban de adjudicar un contrato en la India dentro del corredor ferroviario del Este que es la mayor inversión del Banco Mundial en todos los países de actuación del banco y vamos a hacer junto con dos socios indios la gestión de la construcción de un tramo. Entonces este tipo de contratos multilaterales nos anima a seguir apostando por esta zona y afianza desde luego nuestra presencia en Asia que es una región evidentemente donde los españoles somos un poco menos conocidos pero en el ámbito de las infraestructuras tenemos claramente un largo camino por recorrer y mucho que aportar y bueno yo desde luego creo que va a brindar grandes oportunidades y no se puede perder tampoco la vista en África que yo creo que con las demandas de el crecimiento poblacional y las demandas de infraestructura que tiene pues va a brindar oportunidades interesantes en los próximos años. Trabajar con los organismos multilaterales tiene sus ventajas y sus inconvenientes la ventaja históricamente ha sido que bueno pues se garantizaba un medio de pago relativamente seguro para la empresa es decir que te asegurabas cobrar los trabajos y sobre todo pues con unas reglas claras con estándares internacionales y sobre todo una adjudicación con base a calidad la ponderación de la calidad frente al precio era de un 80-20 o sea lo sigue siendo a día de hoy y eso para una empresa de servicios basada en el conocimiento de su personal pues es muy importante entonces esos criterios de selección y de adjudicación nos daban garantías y luego pues también son proyectos muy estratégicos muy escogidos por los países por su gran impacto en el desarrollo y también muy seleccionados por los organismos multilaterales con lo cual bueno pues da una visibilidad y un prestigio importante participar en ellos las desventajas tienen más que ver con un poco las barreras de entrada porque hay que conocer muy bien las políticas de los organismos también los planes de desarrollo nacionales y tienes que tener personal cualificado para abordar estas oportunidades con solvencia tienes que tener también un buen conocimiento del mercado local cada vez es más importante adaptar muy bien las soluciones de la empresa al contexto local ya sea desde la propia empresa que tenga una oficina en el país o con una red de empresas y de socios locales importante si no es difícil abordar este tipo de oportunidades porque tienes que conocer muy muy en detalle el contexto local los organismos multilaterales están buscando mucha más innovación, valor añadido y yo creo que las empresas que realmente apuesten por el multilateral tienen que tener una estrategia en este sentido para diferenciarse y hacer valer su producto o servicio dentro del multilateral yo creo que hay para todos es decir, hay muchísima oferta de servicios de consultoría también de construcción y de suministros yo creo que los organismos multilaterales son una fuente muy importante de trabajo para las empresas que quieren estar presentes en países en vías de desarrollo y emergentes y sí que es cierto que vemos una tendencia a buscar soluciones más integrales que cubran a lo mejor el diseño y la construcción en un solo contrato es decir, contratos, participaciones público-privadas eso claramente está cada vez más en la agenda de los países en desarrollo también para acelerar los procesos y para dar entrada al sector privado en el desarrollo de los países sobre todo cuando hablamos de infraestructura y eso es una variable que efectivamente tiene un impacto en lo que hacemos las empresas y tenemos un poco que ajustar nuestra estrategia para este tipo de cambios